La Cesar, ¿cómo estás? Muy bien chicos, acá saliendo de la fiesta de caras en el Lobo Beach, de la mano de Enjoy, obviamente, ex Conrad. Yo sé que no hay que nombrarlo, pero para mí este hotel es un hotel emblemático donde empecé teniendo un local con mi expareja y mi socio, Carlos Di Domenico, a quien hoy lo he recordado más que nunca. Y bueno, nada, no puedo no nombrarlo porque Punta del Este, junto con Carlos y los desfiles que hacíamos acá de la mano de Jorge Serna, nada, acompañar a la revista Caras en este verano 2019, para mí es, hoy ha sido una noche muy especial. Así que nada, Parándula Show, beso enorme, junto con Indra, que me dejaron traerla, nada, acá. Bueno Cesar, justamente quería preguntarte por eso, ¿no? Por Carlos, que se lo extraña, ¿no? Obviamente, ¿cómo no se lo va a extrañar? Y bueno, o sea, si bien yo nací en Punta del Este, en el hecho de que desde muy chiquito venía a verañar acá y lo conozco desde toda la vida, tengo 55 años y creo que tengo 56 de Punta del Este, obviamente es un verano sin Carlos, pero bueno, las cosas van a salir a la luz, todo, todo se va a saber y ojalá que él pueda descansar en paz. Es lo que realmente le anhelo con todo lo que conoce. Bueno, nosotros fuimos los últimos que le hicimos la nota en su último desfile y se lo veía bastante triste, melancólico y decíamos, bueno, Carlos, le decía, no, te acuerdo mucho a mis padres, a mi familia, y es una noche especial y vos no veías esa situación en él, no tenías contacto con él. A ver, yo en estos dos últimos ocho años, en los cuales estuve separado de él, no tuve vínculo por un juicio laboral que teníamos, el cual gané, y lo gané semanas antes de que él muriera, pero salió a la luz un audio donde él hablaba con una persona de su confianza, que yo conozco muy bien, y el tono de voz que tenía realmente era de preocupación y de temor. Así que, por eso digo, su marido hoy está preso por otra causa, pero ojalá que se pueda saber todo porque realmente él no se merece que haya terminado de la manera que terminó. ¿Para vos no fue una muerte natural entonces, digamos? Yo no puedo decir nada porque yo no estoy autorizado a opinar, pero todos los que los conocemos y todas sus amigas y amigos coincidimos en lo mismo. Hay algo que realmente se tiene que saber, y ojalá se sepa en este año 2017. ¿Tenés contacto con los hijos? ¿Hablas permanentemente con ellos? Tengo contacto con los hijos, no te olvides que yo estuve 13 años en pareja con él, y la verdad que, bueno, fue el primer hombre de quien yo me enamoré, una relación importantísima en mi vida y una pérdida tremenda. Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿cómo viene el programa? ¿Están con todo, tirando primicias? Bien, confrontados, tercera temporada por Canal 9 todos los días, de 3 a 4 de la tarde con la conducción de Carla Conte y Rodrigo Lucic, con un panel maravilloso, con Paulita Varela, con quien estuve recién en la fiesta de caras, con Ronen Suar, Mimi Alvarado, Franco Torcha y Guille Bardini, junto con Indra. La verdad, un equipazo. Y Ana Laura también. Ana Laura también, Ana Laura Romano, obviamente, que es más, es que me está reemplazando en este momento en Buenos Aires. Si bien yo estoy saliendo de acá desde Lobo todos los días, pero Anita está sentada allá. Bueno, pero mucha producción, están metiendo muchas notas, ya está muy afianzada el programa. Un programón, bueno, tercera temporada, así que la verdad, contentísimo, yo feliz. La gente me dice que se nota que nos llevamos bien y realmente nos llevamos bien de corazón. Es un equipazo. Damos las primicias de todos los chismes. Están en confrontado, primero, una producción fabulosa de Mandarina y de Canal 9. La verdad que contentísimos. Y bueno, nada, un 2019 a full con muchísimo confrontado. Y Punta del Este, fianzadísima, porque se habla todo de Punta del Este en Buenos Aires, es increíble. Es que, a ver, viste a Carlos Paz, Mar del Plata, como que... Son las tres plazas, Carlos Paz, Mar del Plata y Punta del Este. Pero te llama la atención que Punta, es todo Punta, Punta, Punta y el rating rinde cuando se habla de Punta. Porque a la gente le encanta saber de Punta del Este. Lo tenemos a Marcelo Tinelli, la tenemos a Susana Jiménez, la tenemos a Pampita, la tenemos a Nicole. O sea, hasta la Cipolitaki tenemos en Punta del Este. ¿Qué más podemos pedir? Listo, bueno, César, muchísimas gracias. Buen año. Que sea un enorme Parándula Show, que sea un excelente 2019, nos lo merecemos y así va a ser. Muchas gracias. Beso.